Zócalo Piedras Negras presenta Ahí viene la manguera, mete la manguera, vámonos de rumba Si no es de Gasco me da asco, no te llenas Si no es de Gasco, a ti nunca te va a llenar, ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras, donde se genera confianza, presenta Regresaría uso de cubrebocas a escuelas, aumentan casos de COVID en Coahuila Docentes tendrán su consejo técnico del 21 al 25 de agosto, señaló David Pérez Internan en Cerezo a mujer que mató a sujeto a cuchilladas en Ciudad Acuña Arrestan a sujeto por abusar sexualmente de menor de 15 años Se han registrado ocho muertes violentas en Pietras Negras e Hidalgo Busca policía detener a dos personas implicadas en fraudes con tarjetas electrónicas Condado podría vender propiedad a la patrulla fronteriza para convertirlo en centro de procesamiento de migrantes permanente Tarifas fijas en taxi se definirían por mapa, máximas en 90 pesos y mínimas de 60 Acuden estudiantes rezagados a cobrar becas con todo a la presidencia municipal Estancia de migrantes en ejército de salvación se ha duplicado, todos decididos a cruzar por el río Esto y mucho más en Telezócalo Vespertino La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar Encuéntrale en Pemex Litros completos al mejor precio Pemex, tu estación de confianza Una de la tarde con 4 minutos, gracias por estar aquí con nosotros en Telezócalo Vespertino Antes de continuar con toda la información ya lista para usted Veamos el pronóstico del tiempo El día de hoy se puede esperar la máxima de 40 grados Cielo soleado, aunque existe un 20% de probabilidad de lluvia Mayormente después de las 5 de la tarde Con ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 10 kilómetros por hora del este Por la noche se puede esperar la mínima de 27 grados También hay 10% de probabilidad de lluvia y de tormenta eléctrica Antes de las 8 de la noche, así que precaución En ese lapso de tiempo con ráfagas de viento que pueden aumentar hasta los 15 kilómetros por hora del este Ya en estos momentos nos encontramos a 37% de humedad Ráfagas de viento que van a 15 kilómetros por hora La temperatura actual en los 38 grados centígrados Aún así yo le recomendaría no bajar la guardia Hay que hidratarnos constantemente Aun cuando no tengamos sed Y por supuesto, utilizar protección solar en cara y en cuerpo Y renovarla cada 3 horas Mañana, sin embargo, se puede esperar el cielo completamente soleado Para el próximo sábado, domingo y el lunes Se espera que la máxima se mantenga en los 39 grados La mínima entre los 25 y los 26 Y ráfagas de viento que también se espera se mantengan en los 20 kilómetros por hora Para Acuña, se espera la máxima de 42 grados La mínima en los 27, también presentando 20% de probabilidad de lluvia Y de tormenta después de las 4 o 5 de la tarde Para Jiménez, sin comentarles y sabina Cielo completamente despejado, cielo soleado Además, presentando temperaturas altas Que pueden variar entre los 40 y los 41 grados Y la mínima entre los 25 y los 26 grados centígrados En Estados Unidos, por su parte, para San Antonio Cielo completamente soleado, despejado Se espera que se encuentre caliente Ya que la máxima puede alcanzar los 105 Fahrenheit Y el mínimo valor de 77 Fahrenheit Para Ubalde y Carrizo Springs, 20% de probabilidad de lluvia Mediamente después de las 5 de la tarde En Ubalde, máxima de 103, la mínima en los 75 Fahrenheit Y en Carrizo Springs, máxima de 107 Y la mínima en los 79 Fahrenheit Les recuerdo que esta misma información También la pueden encontrar en nuestra página de Facebook Programas Super Channel 12 Así como nuestra página de Internet www.superchannel12.com Donde nada más de ver la actualización del pronóstico del tiempo También podrá ver las noticias en todo momento Mi nombre es Janet Magadán Le agradezco mucho su tiempo y atención Y lo invito a que se informe con nosotros En Telezócalo Vespertina La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar Encuéntrale en Pemex Litros completos al mejor precio Pemex, tu estación de confianza El tráfico vehicular de los puentes internacionales En Piedras Negras, Coahuila Es patrocinado por Gasolinera G500 La funeraria Échele con confianza Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Cuando es la 1 con 7 minutos Les informamos cómo están los puentes internacionales Con estas imágenes que nos proporcionan Las cámaras móviles de Super Channel 12 Por el puente número 1 Les podemos informar que se registra fila Es una fila importante para personas Que ya se desplazan a esta hora de la tarde Hacia el lado estadounidense En el caso contrario Por el puente internacional número 2 Se nota despejado Excelente opción para personas Que se dirigen a Eagle Pass El tráfico vehicular de los puentes internacionales En Piedras Negras, Coahuila Es patrocinado por Gasolinera G500 La funeraria Échele con confianza Transportes Odel La empresa líder de transportes En la región Presenta el tipo de cambio Peso dólar Y en este miércoles 16 de agosto Les informamos también Cómo se adquiere el tipo de cambio A la compra en 16 pesos Con 50 centavos Y se vende en 17 pesos Transportes Odel La empresa líder de transportes En la región Presentó el tipo de cambio Peso dólar ¿Qué tal? Muy buenas tardes Bienvenidos a la edición vespertina De Telezócalo En este día Los acompaña Sibonía Alvarado En ausencia de nuestro compañero Francisco Liñán Y también todo el equipo Que hace posible esta transmisión Para usted Los invitamos a estar Muy bien actualizados Con la información Que le vamos a presentar A continuación Y justo vamos de lleno Con la información De esta tarde Con hechos ocurridos En Ciudad Acuña Esta información Que ya le anticipábamos A través de titulares Sobre el presunto homicidio De una mujer Contra una persona En Ciudad Acuña Y le contamos Los detalles De esta información A continuación Cuando es la una de la tarde Con nueve minutos Les damos a conocer Sobre esta detención De una mujer Que ya enfrenta Una audiencia inicial Se trata De una mujer De nombre Karina De 37 años Ella fue presentada Ante una juez penal Que otorgó Prisión preventiva Se trata de una mujer Que es señalada De cometer homicidio En contra De una persona De 34 años De edad Ella fue trasladada Al cerezo De piedras negras Por elementos De la agencia De investigación criminal Esta mujer Detenida en su momento En el fraccionamiento Américas Por el crimen De quien en vida Llevar el nombre De Juan Carlos A quien le asestó Una puñalada En el corazón Se le integró La carpeta De averiguación Por el delito De homicidio Calificado Y turnada Al juez penal Por la delegación Norte 2 Será la próxima semana Cuando nuevamente Esta mujer Sea presentada Ante el juez penal Para la audiencia final Y saber Si se le decreta Algún posible libertad O quedaría vinculada A proceso En espera De una sentencia Condenatoria Una de la tarde Con 10 minutos Y también En información De Ciudad Acuña Se registró El incendio De un vehículo Que afectó Un negocio Le contamos De que se trata Esta información El incendio De una camioneta En la vía pública Estuvo A punto de ocasionar Una tragedia Cuando el fuego Comenzó a expandirse Por los alrededores Al final Solo causó daños A la fachada De un comercio Estos hechos Ocurrieron La tarde del martes En el cruce De Boulevard Adolfo López Mateos Y la calle La Madrid En la colonia Benito Juárez Yvonne Pérez De 50 años De edad Indicó Que al ir manejando Su vehículo Este comenzó A incendiarse Se detuvo Frente al negocio Denominado Papelería Nueva Las llamas Comenzaron a expandirse Dañaron parte De la fachada Del comercio Propiedad De Lauro Pinales De 75 años Al lugar Arribaron Las unidades De bomberos 114 107 Y la R08 Quienes con difíciles Maniobros Lograron Controlar La situación Para que no se saliera De control Una de la tarde Con 11 minutos Y vamos con otra Información Se ha planteado La posibilidad De que con el inicio Del ciclo escolar Próximo Se podría retomar El uso De cubrebocas En las instituciones Educativas Sobre esto Le presentamos A continuación La siguiente información Y es debido A un incremento Que se ha presentado En el número De casos De COVID En un momento Más Le vamos a contar Detalles Sobre esta Información Que es importante Y bueno Le vamos a dar A conocer A continuación Información Sobre el rescate De un migrante De estas situaciones Que se siguen Presentando En la ciudad Un dramático Rescate Tuvo lugar En Piedras Negras Cuando una madre Y su bebé Quedaron varados En el caudaloso Río Bravo Gracias a la rápida Respuesta De las autoridades Una tragedia Fue evitada Y la madre Junto a su bebé Fueron puestos a salvo El incidente Ocurrió la noche De este martes Cuando la madre Y su bebé De aproximadamente Siete meses Se encontraban Intentando cruzar El río Bravo En busca de una mejor Vida en los Estados Unidos Sin embargo Las condiciones Del río Resultaron ser Más peligrosas De lo esperado Dejándolos varados En una zona De aguas turbulentas El equipo de rescate De protección civil En coordinación Con sus contrapartes Del grupo Beta Se desplegaron A orillas del río Utilizando botes Y equipos De salvamento Para llegar Hasta la madre Y el bebé Atrapados Después de una Operación de rescate Que duró Aproximadamente Una hora Los equipos Lograron Alcanzar a la madre Y el bebé Y ambos Fueron llevados A la orilla Con éxito Y trasladarlos De inmediato A un hospital Para recibir Atención médica Y ser evaluados Afortunadamente Se encuentran En muy buenas Condiciones de salud Y al lugar También arribaron Elementos estatales Así como federales Para tomar Conocimiento De los hechos Una de la tarde Con 13 minutos Antes de ir A la pausa comercial Recuerden Que los invitamos A estar en comunicación Con nosotros A través de Nuestra vía de contactos 878-782-2815 Y también está Nuestro centro de mensajes 878-122-2222 Y bueno Antes de ir A la pausa comercial Le tenemos Una recomendación Con Gaby Galito Conagaz te recomienda Revisar las uniones Entre los aparatos Y las tuberías Revisar que las tuberías Estén en buen estado Revisar periódicamente El estado De los aparatos De gas Y su instalación Al menos una vez Cada tres años En Conagaz Contamos con el servicio Guardián las 24 horas Del día Llámanos al 78-200-85 El gas más seguro Es el gas natural Conagaz En Nava nos unimos Para lograr Cero accidentes En motocicleta Existe un riesgo Muy alto De provocar Lesiones graves O incluso la muerte Los motociclistas Deben usar Equipo de seguridad Mantenerse siempre alerta Respetar los límites De velocidad Mantener la motocicleta En buenas condiciones Estos protocolos De seguridad Ayudan a crear Calles y carreteras Más seguras Para todos Conduce con seguridad Conduce con responsabilidad Comparte el camino Y evita multas Y sanciones Pero sobre todo Respeta tu vida Y la de los demás La velocidad Sí mata El fentanilo Es una de las drogas Más peligrosas Que puedes probar Es muy difícil detectarlo No tiene olor Ni sabor Te lo pueden ofrecer En polvo blanco Pastillas O aplicado En pequeños pedazos También lo mezclan También lo mezclan con gotas Para los ojos O aerosol nasal O lo añaden a dulces O golosinas Por eso Cuando te ofrezcan Cualquier sustancia La que sea La que sea Nunca aceptes Si te drogas Te dañas La felicidad que necesitas Está en ti Con tu familia Tus amigos Y la comunidad Secretaría de educación pública Gobierno de México A lo largo del día Las telecomunicaciones Y la radiodifusión Te acompañan Para hacer tu vida Más fácil y productiva Para informarte Y conectarte Con todo lo que te importa Y desde hace 10 años El IFT está contigo Y trabaja Para que cada vez Tengas más y mejores servicios De telecomunicaciones Y radiodifusión A precios más bajos IFT Una década Transformando las telecomunicaciones Y la radiodifusión Instituto Federal De Telecomunicaciones A lo largo del día Las telecomunicaciones Y la radiodifusión Te acompañan Para hacer tu vida Más fácil y productiva Para informarte Y conectarte Con todo lo que te importa Y desde hace 10 años El IFT está contigo Y trabaja Para que cada vez Tengas más y mejores servicios De telecomunicaciones Y radiodifusión A precios más bajos IFT Una década Transformando las telecomunicaciones Y la radiodifusión Instituto Federal De Telecomunicaciones Buenas tardes ¿En cuánto tiene el kilo de carne? Buenas En 300 pesitos Pero compro y verdorola ¿Y la fórmula láctea? 250 pesos Pero nacionalizó litio ¿Y el huevo? En 60 Pero construyó un aeropuerto Que nadie utiliza Bueno, ya, ya señora ¿Y eso de qué me sirve Si no me alcanza para nada? Pues se va a quedar con hambre Pero al menos ya tiene otros datos No podemos vivir de otros datos PRD Si supiera mi esposo Todo lo que me ahorro cargando en Pemex Me va a pedir para las caguamas Luego ya no me va a quedar Para ir con mis amigas a comer Ni para comprar ropa ¿Estás enojada o por qué no hablas? ¿Qué le digo? ¿Que pienso en lo mucho Que ahorro en Pemex Y me sobra Para ir a comer con mis amigas Y comprar ropa? Sí Como que siento que ya no me tratas igual La mejor gasolina Al mejor precio Está en un solo lugar Encuéntrale en Pemex Litros completos al mejor precio Pemex Tu estación de confianza Universidad Autónoma de Durango Campus Piedras Negras Somos grandes Somos lobos Presenta Entonces la una de la tarde Con dieciocho minutos Avanzamos con información policiaca Y trata sobre este registro Del número de homicidios violentos Que se han registrado En Piedras Negras Y en el municipio de Hidalgo Coahuila Se suman al momento Ocho homicidios Bajo estas circunstancias Esta información En un reporte De nuestro compañero Armando Valdés Martínez Después de analizar Las estrategias de seguridad De acuerdo a las estadísticas En Piedras Negras Se han registrado Cinco homicidios De los cuales Todos se encuentran resueltos Además han muerto En enfrentamiento Tres personas En Hidalgo Coahuila De los cuales Hay un detenido Por esos hechos violentos El delegado De la Fiscalía General De Justicia En la región norte Uno Víctor Gerardo Rodillo Lozano Indicó que en la región De los cinco manantiales Solo hay dos homicidios Cometidos Uno en Hava Y otro en Allende Lo que hace un total De diez En toda la región Fronteriza Diez asuntos En toda la región De estos diez asuntos Hay once personas En calidad De detenidas Algunos ya sentenciados Algunos con plazo De investigación El Varía el El número Evidentemente Porque En algún asunto Hay más de un imputado Este Hay Varias Participación De varias personas Por eso son más Órdenes de aprehensión Que eventos Y en el tema De lo que respecta Al desglose Por municipios Muy importante señalar De que En Piedras Negras Ha habido Cinco eventos De personas Que pierden la vida De ellos Solamente dos Han sido Con armas De fuego Dos han sido Con armas blancas Y una persona Que desafortunadamente Falleció a golpes Otro de los eventos Es el que se da En Allende Una persona fallecida Con arma blanca Otro de los eventos Se da en Nava Una persona fallecida A golpes Y tres de los eventos Fallecidos Son en el municipio Hidalgo Los cuales Han sido En acciones De seguridad Donde siempre Se han prestado Este tipo De situaciones Para Superchannel 12 Armando Valdés El delegado De la Fiscalía En la región Norte 1 Víctor Gerardo Rodríguez También habló Sobre el arresto De una persona Señalado De cometer Presunto abuso Contra una menor De 15 años Mario N Fue detenido Por agentes De la policía De investigación criminal Al existir Un mandamiento Judicial En su contra Por el delito De abuso sexual En persona menor De 15 años De edad En hechos Ocurridos En la ciudad Semanas atrás El delegado De la Fiscalía General de Justicia En la región Norte 1 Víctor Gerardo Rodríguez Lozano Nos informa Bueno Se ha llevado a cabo La audiencia Complementaria Dentro de la investigación En esta audiencia Se ha llegado A la conclusión De parte del juzgado De que hay elementos De pruebas Suficientes Para vincular Al proceso A esta persona Y asimismo Este se abre Un cierre De plazo De investigación Con prisión preventiva Si es correcto Son unos hechos Aquí que se dan En la región Y pues Bueno Por la reserva Del asunto Tenemos que manejar Algunos datos Confidenciales Para Superchannel 12 Armando Valdés Y vamos con Otra información También de corte Policíaco Sobre la persona Que falleció En un predio En la colonia Chapultepec En Piedras Negras Todavía no ha sido Identificada Y sobre esta información También nos habla El delegado De la Fiscalía Después de que Se localizó Una persona Que falleció Debido a un infarto En un predio De la colonia Chapultepec Unas personas Trataban de identificarlo Sin embargo Debido al estado De deshidratación Del cuerpo En que se encontraba Hacía más difícil La misma Por lo que Se realizaron Muestras genéticas Para una posterior Identificación El delegado A la Fiscalía General de Justicia En la región Norte 1 Víctor Gerardo Rodríguez Lozano Señaló lo anterior Bueno Ya se realiza El protocolo De necropsia Se adverte Que la causa Es natural Hasta el momento No ha sido posible Hacer una Identificación física En virtud de que El estado En que la persona Se encontraba Al tomar conocimiento Por parte De esta dependencia Pues no Lo permite Sin embargo Ya se están Trabajando Con algunas técnicas Como la rehidratación Esta técnica De rehidratación De tejidos Tiene que ver Con el hecho Con unas químicos Se tratan De recabar Las huellas Dactilares Las huellas Dactilares Pues evidentemente Son una seña Característica Y particular De cada uno De nosotros Y si a la postre Fallara Pues evidentemente Ya desde el momento Que se hace El protocolo De necropsia Se realizan O recaban Muestras Precisamente Para hacer Un comparativo Genético De ADN Para Superchannel 12 Armando Valdés Una de la tarde Con 23 minutos Ahora vamos Con el reporte De Dariela Macías Desde Univision Canal 41 De San Antonio Texas Gracias Esta es la información Que se genera De este lado De la frontera Miles de dólares En daños materiales Por la pérdida De dos vehículos Y una vivienda Es el saldo De un incendio Que se reportó Esta madrugada En el cruce De las calles Gordon y Clydeville Road Según los bomberos El incendio Habría iniciado En donde estaban Los autos Para luego Propagarse Rápidamente A la vivienda De donde una pareja De 60 años Logró salir Ilesa Las causas Del siniestro Siguen En este caso Bajo investigación Viene el hallazgo De un arma de fuego En la mochila De una niña De tres años En un plantel De educación Temprana Al oeste De San Antonio Puso en alerta A la comunidad La policía De San Antonio Confirma El arresto Del padre De la menor Se trata De Pete Robles De 35 años De edad Quien enfrenta cargos Por poner en peligro A un menor Después de que Una maestra En el plantel Pre-K 4SA Localizado En la cuadra 1200 De Enrique Barrera Encontrara el arma En la mochila A eso de las ocho Y media De la mañana Un guardia de seguridad Del plantel escolar Llamó a la policía De San Antonio Para reportar Lo sucedido Y sabemos Que la menor Ha sido puesta Bajo custodia De los servicios De protección De menores Y pies Y existe La posibilidad De que su padre Enfrente cargos Adicionales Y más de mil Piezas de joyería Valoradas en al menos Un millón de dólares Fueron confiscadas Por el departamento Del alguacil Del condado De Béjar Después de tres órdenes De cateo Realizadas la mañana Del viernes pasado Lo que también culminó Con el arresto De Julián Puente De 37 años Quien se cree Es solo uno De los participantes De estos robos Y es que se cree Que los sospechosos Trabajaban como contratistas Y se aprovechaban De esos proyectos Para seleccionar Viviendas Que luego Robarían Este hombre Puente enfrenta Un cargo de tercer grado Por un robo De artículos Valorados Entre 30 mil Y 150 mil dólares Es lo que ha acontecido En la ciudad De San Antonio En las últimas horas Vuelvo con ustedes Al estudio Dariela Macías Univisión Muchas gracias A Dariela Macías Por su información Y ahora pasamos Con más información De Texas Sobre la búsqueda De dos personas Que son señaladas De cometer fraude Con tarjetas electrónicas Esto en Igol Paz La policía De esta ciudad Está convocando A ciudadanos Que han sido víctimas Primero de robo De identidad Y posteriormente De fraudes Por el mal uso De sus tarjetas De crédito A que acudan Al área De los detectives Y verifiquen Si aparecen En la lista Para declararlos Y reunir Más evidencia Y así Se puedan hacer cargos Para detener A dos sospechosos Y es que de acuerdo Al jefe de la estación Fédrico Garza Y el detective José de la Garza Se tienen bajo la mira Dos individuos Que podrían estar implicados En algunos casos Ocurridos en esta frontera Si tenemos Son unas personas De interés En este caso Este caso Se trata de fraude De credit cards Y bancos Y todo eso Que se llama Cyber crimes El detective Barrera Que está presente Con nosotros Trabajamos En estas clases De crimen Organizado ¿Verdad? Tenemos una lista Si han tenido fraude Por favor Comuníquense Con el departamento De policía Este Para ver Si usted Está en una lista Donde estos sospechosos Podemos saber Quien fue El que usó Su hospitalidad Este También Quiero mencionar Que Hay suficiente Causa Para el resto Pero Todo Todo es inocente Hasta que es convicto En una corte de ley Para Superchannel 12 L A Saribarra En más información De Eagle Pass En titulares Les adelantábamos Sobre la posible Venta Que realizaría El condado De Maverick A la patrulla Fronteriza Esto con la intención De que se pueda Construir Un centro De procesamiento De migrantes De manera Permanente El condado De Maverick Está negociando El costo De una propiedad Que se ubica A 12 millas De la ciudad Al norte Y que es Ocupado Desde hace Varios años Por la patrulla Fronteriza Para procesar A migrantes Que cruzan De manera Ilegal Es un terreno De aproximadamente 60 acres Que el gobierno Federal Desea utilizar Para diferentes Razones Y debido a que El condado No lo utiliza Y actualmente Está en renta Por la autoridad Federal La venta Es con toda Posibilidad De un hecho Dijo La comisionada Olga Ramos Y ahora Están pidiendo Se la vendamos Verdad Porque van a ser Es donde están Los procesando Los inmigrantes Ahorita Es un South City Facility Que tienen ahorita Y pero están pidiendo Comprar la propiedad Para hacer una Estructura Permanente Permanente De procesamiento Pues no precisa Precisamente Pero Multi-Facility Governmental Facilities Para diferentes Agencias Gobernamentales Que se van A estar estableciendo Y donde se ubica Esto Está allá Están por el O'erbeis A las 12 millas Y ahí también Está el aeropuerto ¿Qué espacio Pero estamos ¿Cuántos acres? ¿Cuántos acres? Son 60 acres 60 puntos ¿Le conviene La cruzada? Pues Sí Nos conviene Claro Porque Ellos van a hacer Una Van a traer Economic development Aquí al condado Y aparte Pues la vamos a vender Este terreno Que ahorita Pues nos está Usando Y este No lo vamos a comprar O sea Bueno Podemos venderlo Para Estar negociando Lo del precio En el sector Para Superchannel 12L Azaribarra Mira antes de ir A la siguiente Pausa comercial Vamos con la Información que le Presentamos a continuación También de Igol Paz Un reconocimiento Que hace el jefe De la policía Tanto a patrulleros Como a detectives Tras el arresto De 20 personas Que han cometido Robos en Igol Paz De no ser De no ser Por el esfuerzo Y dedicación A cada caso Denunciado Por la comunidad Y a la respuesta De los detectives Y patrulleros De la policía No se habría Hecho el arresto De los 20 hombres Y mujeres Que están implicados En robos Cometidos En casas Habitación Y también A negocios Así lo dijo El titular De la estación Federico Garza Quien aseguró Que también es Gracias a que El operativo Longstar Es atendido Por otras agencias De ley estatales Y permite Que la policía Local Se mantenga Ocupada En los delitos De esta ciudad Y no del todo En la inmigración Miramos que Nuestros esfuerzos De los patrulleros Y detectives Que tenemos La dedicación Que tienen A la ciudad Son los resultados Que vemos Nosotros atrás Nosotros como administradores Nomás estamos Aquí los apoyamos A ellos Pero el trabajo Viene de ellos Sinceramente De verdad Le quiero decir A la comunidad Que están agradecidos Estamos con el departamento De policía Y su gente La gente que tenemos Que nos trabaja Con los otros Día y noche Y pone sus vidas Adelante Para tener Los resultados Que tenemos Claramente La ciudad De amigo Paz Es una ciudad Y nuestro Motivo Aquí con el departamento Es para hacer Es safer Podemos ver Los resultados Cerquitas De 20 personas Uno de ellos Han cometido Dividos Dos veces En vez Tres veces Durante este tiempo Y claramente Queremos decir Algo Si Vemos nosotros Toda la controversia De Operation Long Star De veras Yo puedo decir Esto Sinceramente Con la experiencia También Que si Si no fuera Por la operación Long Star Nosotros Estuviéramos Más ocupados También Con todo Lo de la migración Y todas esas cosas Que nosotros Nos estamos entrenados En hacer eso Los resultados Que tenemos aquí Posiblemente No fueran sido Por la manera De que Nosotros Desocupamos Nosotros Hacer el trabajo Que tenemos que hacer Como policía De la ciudad Para Super Channel 12L A Saribarra Universidad Autónoma De Durango Campus Piedras Negras Somos Grandes Somos Lobos Presentó Gasolinera G500 La funeraria Nuestra gasolina Cuenta con la tecnología G-Boost Formulada especialmente Para limpiar Las válvulas E inyectores De tu motor Dale a tu auto El combustible Que se merece Tu motor Notará la diferencia Estamos ubicados En Galeana 505 Sur En la zona centro Gasolinera G500 La funeraria Échale con confianza ¿Tú qué harías Si Te ganaras Un premio Gordo En efectivo Comprar Un carro nuevo Tomar Unas vacaciones Terminar De pagar Tu casa Convierte Tus sueños En realidad En el lugar Premier de entretenimiento En Texas Kikapul Lucky Eagle Hotel En Eagle Pass Texas Zócalo Piedras Negras Radio Zócalo Super Channel 12 Y el municipio De Piedras Negras Presentan Sentimiento Ranchero Con Beatriz Ballesteros Como invitados El ballet folclórico Apango Y José Alfredo Solís Tony Ramos Emanuel Cerrato Y Marcos Valdés Auditorio José Vasconcelos 30 de septiembre De 2023 8 de la noche La entrada Es gratuita Transporte Sodel La empresa líder De transporte En la región Pone a tu disposición La amplia gama De servicios Que te ofrece Tanto para tu empresa Como para tu comodidad Somos la única empresa Que agrupa Todos los servicios De transporte Te ofrecemos Transporte de carga A todo México Y la Unión Americana Transporte de materiales Peligrosos A todo el país Transporte de personal Y servicio ejecutivo Importaciones Y exportaciones Renta de plataformas Loveboys Y trailers Cajas de bodega Y cajas para cruce De mercancía Además Renta de autobuses Para turismo Y renta card Todo esto Y mucho más Para que puedas Movilizar lo que requieras Somos Transportes Sodel La empresa líder En transportes A nivel nacional Para ayudarte A estar siempre adelante Transportes Odel El gas más seguro El gas natural Conagaz te recomienda Revises periódicamente Que tus aparatos E instalaciones Se encuentren en perfecto estado Para que no haya fugas Contamos con el servicio guardián En las 24 horas Los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 Y 782-2500 Que nunca más se te acabe el gas Siempre contigo Conagaz En Chevrolet Río Grande Tenemos abierto y mejorando para ti Grandes beneficios en nuestras unidades Contamos con entrega inmediata Y excelentes planes de financiamiento Ven ahora mismo a Chevrolet Y estrena ya Agenda tu cita Para el mantenimiento de tu vehículo En servicio certificado Te esperamos en Avenida Heroico Colegio Militar 706 Colonia Las Fuentes Chevrolet Río Grande Faltan 25 minutos Para las 2 de la tarde Y avanzamos con más información Tiene que ver con el tema De los migrantes Y de cómo ha incrementado El número de personas Que se albergan En el Ejército de Salvación De acuerdo al responsable A Miguel Ángel Rodríguez Él señaló que se ha duplicado La cantidad de migrantes Además de que la mayoría Al momento de llegar A Piedras Negras Lo hacen con la intención De cruzar el río Bravo En los últimos días La estancia de migrantes En el Ejército de Salvación Se ha duplicado Donde actualmente Ya se atiende A un aproximado De 80 personas Entre hombres Mujeres y niños Miguel Ángel Rodríguez Encargado del albergue Declaró lo anterior Y mencionó que A diferencia de otros Indocumentados Que han llegado A esta frontera Para solicitar asilo Mediante la aplicación De la CBP-1 Estas personas Tienen otros planes Y es que Si bien suelen ser Muy reservados En sus comentarios Durante su estancia La gran mayoría De ellos Viene con el firme Propósito De llegar A Estados Unidos De manera ilegal Cruzando el río Bravo No importándoles nada Argumentó Que llegan A la ciudad Mal informados Ya que se dejan Influenciar Por comentarios De otros migrantes Que aseguran Que al ser detenidos Por la patrulla fronteriza De esa forma Pueden ingresar Al lado americano Ya que luego Los dejan libres Si hay un índice Que ha crecido Creciente De migrantes Teníamos Una cantidad Ahora Vamos a decir Que se dobleteó Ya casi el doble Para amanecer Hoy tuvimos Arriba de 80 personas Claro Ahorita en las mañanas Algo que estamos notando Es que llegan Grupos grandes Pero también Se van grupos grandes Hoy en la mañana Salió un grupito De unos 30 30, 40 personas Ellos deciden salir Solo duermen Con nosotros Y se van No explican mucho No comentan mucho Sobre a donde van No tienen cita Los que tengo Son gente Que ya tiene cita Algunos que están Esperando la cita Que es la que tiene Más tiempo Ellos son gente Que viene Queda una noche Dos Cuando mucho Tres noches Y después Se van La versión de ellos Es pues que salen Al río Porque como les van A recibir de aquel lado Se motivan A cruzar el río Para poderse entregar Dicen ellos Es decir Mayor A diferencia De los grupos Que tenía antes Que casi todos Traían su cita Para el asilo Los que están llegando Ahora Es porque De plano Se van a Sí Es lo que hemos notado En las últimas semanas Es esto Que ellos ya Vienen con la decisión De bueno Me quedo Descanso Una noche Y pues al otro día Rápido me voy Me tiro al río Y me van Y me van Y me van a recibir ¿Grupos De los que van Niños Menores Desgraciadamente Traen mala información Porque hasta donde Tenemos nosotros Informado Se les da El acogimiento A las familias Por traer menores Pero aquí ya vienen Gente sola Mujeres Hombres solos Que se avientan Se avientan Hacia el río Sin importar Claro Ellos no saben Que les espera De aquel lado Esto también Provoca Porque a veces Algunos de ellos Han sido Aun yendo solos Han sido Tomados por la Patrulla fronteriza Norteamericana Y les da la entrada Entonces con uno Que le den la entrada Pues riega la información Diciendo Si Agarran a todos Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Faltan 21 minutos Para las 2 de la tarde Y pasamos a otro tema Es de la secundaria Salvador Chavarría Que se ubica Hacia la parte poniente De la ciudad En donde para el próximo Ciclo escolar Ingresarán 744 alumnos En los diferentes grados Y hay algo interesante La escuela está presentando Una lista de alumnos En espera Debido a que falta Infraestructura E incluso Se ha solicitado La gestión Se ha hecho la gestión De la construcción De más aulas Para poder dar cobertura Y vos de la secundaria General Salvador Chavarría Estarán iniciando El nuevo ciclo escolar Con más de 744 alumnos En los turnos En los turnos matutino Y vespertino A quienes entregarán Sus paquetes De útiles escolares Y la recomendación De que reciclen Los cuadernos Que habrán de utilizar Para evitar gastos Innecesarios Javier Hernández Javier Hernández Director del plantel Dijo que se mantiene Una lista de espera De alumnos Que desean inscribirse Son 75 para nuevo ingreso 35 para segundo año Y 28 para tercer año Todos estos alumnos No se lograron colocar Porque no se tiene La infraestructura suficiente Mencionó que como directivo De la secundaria Salvador Chavarría Envió ya la solicitud Para la construcción De más aulas Ya que se requieren Para recibir A los alumnos Que están en lista de espera Vamos a iniciar Con alumnos De nuevo ingreso Con 258 alumnos De nuevo ingreso Que están distribuidos En dos turnos En seis grupos Entonces Es una cantidad Grandecita De alumnos Verdad Estamos hablando Que es un promedio De 43 alumnos Por grupo Un poquito robustos Este ciclo escolar Este segundo grado También No es la excepción Segundo grado Vamos a iniciar Con 246 alumnos En seis aulas Un promedio Más o menos De 42 alumnos Y en dos turnos En tercer año Vamos a iniciar Con 240 En seis grupos En dos turnos El total de alumnos Aproximadamente Son de 744 alumnos En toda la escuela En ambos turnos Entonces Si es Es una escuela Ya no es escuela pequeña A pesar de que Todavía la infraestructura No nos han Facilitado La construcción De nuevas aulas Pues le damos cabida A los que más podamos ¿Verdad? Siempre y cuando Estén las condiciones De infraestructura Este en óptimas condiciones Para nuestros alumnos Pues seguiremos recibiendo Porque para eso Estamos para brindar Una educación de calidad Con imágenes De Salvador Hernández Para Super Channel 12 Hilda Aguilar Faltan 19 minutos Para las dos de la tarde Ha causado expectativa Este anuncio Sobre el posible regreso Al uso del cubrebocas En escuelas A partir del próximo 28 de agosto Y es que con el incremento En los casos de COVID En Coahuila Depende del registro En las próximas semanas Que se aplique O no este protocolo De seguirse incrementando El número de casos De COVID En el estado Y ante la alerta Por la rápida propagación De la nueva cepa ERIS La Secretaría de Salud En Coahuila Analiza recomendar Que para el regreso A clases Los alumnos De educación básica Retomen el uso De cubrebocas Dentro de los salones Roberto Bernal Gómez Titular de salud En la entidad Explicó Que esto dependerá De las cifras Que se registren En las próximas semanas Dentro del plan estatal De prevención Y control Del coronavirus Si se incrementara Voy a pedir Al secretario De educación Que pongan Los cubrebocas Y si se siguen Incrementando Sobre todo Porque solo El 50% De los niños Están vacunados Por su parte Francisco Saracho Navarro Secretario De educación En Coahuila Explicó Que hasta el momento No hay modificación En los protocolos De prevención Ante el COVID-19 En los planteles escolares Sin embargo Dijo que se realizará Un análisis En los subcomités Regionales Antes del lunes 28 de agosto Y en más Del sector educativo Y que tiene que ver Con también El tema controversial De la entrega De libros gratuitos Que ha despertado Un rechazo En varias entidades De la entidad Incluido Coahuila Docentes tendrán Su consejo técnico A partir del 21 Al 25 de agosto La supervisión De escuelas Del estado Sección 401 Están listos Para arrancar Lo que será El nuevo ciclo escolar El próximo 28 de agosto Con todas sus prioridades Y en líneas De trabajo Horarios Y el desarrollo Del consejo técnico Escolar Que recibirán Del 21 Al 25 Del presente mes David Pérez Supervisor De la zona escolar 401 De escuelas Del estado Dijo que en esta ocasión Están preparando A los docentes Con una guía educativa Con cinco secciones De trabajo Como lo es El análisis De las secciones Que integran Los libros De texto gratuito Que al parecer No se conocerán Porque no se Entregarán Mencionó Que se iniciará A trabajar Con los alumnos Mediante el programa De educación primaria 2022 Los libros De texto Se deben de entregar Y las únicas personas Que rechacen Que lleguen A las manos De sus hijos Son los padres De familia Entre los grupos De los maestros De cada escuela Haciendo una crítica Positiva De lo que viene siendo El proceso De transformación ¿Verdad? De la educación Primaria Con esta Denominada Nueva escuela Mexicana Efectivamente Hasta ahorita Lo que nos dice La parte De asuntos Jurídicos Pues es que Para el día 28 Se entregan Los libros De texto Gratuito Luego Nos retiramos De la reunión Y nos encontramos Pues con la noticia De que A lo mejor No Puesto que Si Algún magistrado O algún juez Dicta Que no Se entregan Los libros Por algunas cuestiones Que va a hacer Secretaría de Educación Pública Por algunas cuestiones Que dice Que está haciendo La sociedad O una organización De padres De familia Pues bueno El nivel Está preparado Con cuadernillos De trabajo De reforzamiento Para este primer Trimestre De educación Primaria No sé Cuál es La cuestión Del libro Que si el libro Que no el libro Como por Obra De magia Y arte Verdad Mucha gente Ya leyó Los libros Nosotros Como docentes Siendo sinceros Apenas los vamos A conocer Que si vienen Algunos temas Críticos Que si no vienen Son especulaciones Puesto A claro Nosotros Todavía No los conocemos En esta semana Los vamos A conocer Y la única Persona Que tiene Esa autoridad Legal Para En su momento Determinado Decir que su niño No usa Los libros Es el padre De familia Con imágenes Con imágenes De salvador Hernández Para super channel 12 Hilda Aguilar El padre El padre Gracias por ver el video. La República, Restaurante Bar, ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño, número 500, Colonia Suterna, en Piedras Negras, Coahuila, reservaciones 878-115-2914. Ven y vive una experiencia república. La República, Restaurante Bar, ubicado en el libro. Pero, ¿cómo le hago? ¡Si es mucha! Si es mucha grasea, debes ponerla en un recipiente de plástico, taparlo, tirarlo a la basura, después limpiar y chatear con una servilleta. Entonces, ¿de esa manera no se tapa mi drenaje? Así es. Sin grasas, no hay tapones, ni malos olores en tu drenaje. Recuerda, el agua es de todos y el drenaje también. ¡Universidad Fiscalía de las Américas! ¡Universidad! Rentamos, Home Market, cambia de domicilio. Ven y aprovecha las ofertas del 20 al 50%. Contamos con productos desde 20 pesos para bebés y hogar todo a dos por uno. Sentirme como en casa. Amigos que son familia. Carne asada. Y una Coca-Cola bien helada. Esa es mi receta mágica. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Ahí viene la manguera. Nuestra región está llena de maestros. Maestros que nos enseñan día a día. Con su esfuerzo. Con su dedicación. Y con la pasión que los llevó a ser los mejores en lo que hacen. El conocimiento de nuestros maestros nos ayuda a ser mejores cada día. La gente de la región tiene mucho que enseñarnos. Gracias maestros por todas sus enseñanzas. Aprendemos de los mejores. Constellation Brands. La cervecera que hace. En Autos del Norte estamos comprometidos con el mejor servicio para nuestros clientes. Somos distribuidores de las marcas Dodge, Chrysler, Jeep, Fiat y Ram. Contamos con gran variedad de autos nuevos y seminuevos. Refacciones, área de servicio y taller de pintura. Agenda tu prueba de manejo y visítanos. Calle Hidalgo número 100 en Zona Centro. ANSA. Pasión que te mueve. Tú tienes el poder de cambiar tu historia. Y en Universidad Vizcaya estamos preparados para brindarte la educación que necesitas para lograrlo. Vizcaya es tu lugar. Inscríbete en tu carrera con el 50% de descuento en tu pago de inscripción e inicia clases en septiembre. Últimos lugares. Vizcaya cree en ti. Contáctanos al 878-157-9197. O búscanos en Facebook como Universidad Vizcaya Piedras Negras. Promoción válida al 30 de agosto de 2023. Faltan 8 minutos para las 2 de la tarde y vamos con la siguiente información. La Comisión de Transporte del municipio pide realizar acciones contra InDrive. Como parte de las pláticas que se han venido teniendo con concesionarios de taxi y representantes de base, se tomó nota de la denuncia por la operación de 35 unidades de forma ilegal mediante la plataforma digital InDrive. Es por ello que, en el seno de esos mismos encuentros, la Comisión de Transporte recomendó a la Dirección de Transporte del municipio iniciar con las acciones que marca el reglamento para atacar esta problemática. Así lo reveló el regidor Mauro Ruiz Torres, integrante de dicha comisión, quien reconoció la denuncia por parte de los empresarios de esta modalidad de transporte, de ahí la recomendación hecha por la autoridad. Aunque sin llamarlos por su nombre, operativos, el Edil admitió que es necesario que la dependencia, la Dirección de Transporte, instrumente dichas acciones, toda vez que ya se tiene conocimiento del hecho. Estamos teniendo plática, reuniones con el órgano ejecutivo, que es la Dirección de Transportes, para que lleve a cabo las medidas que corresponden, todo pegado a la legalidad de acuerdo al reglamento. Es decir, operativos, contemplan operativos contra esas unidades de plataforma InDrive. Las acciones que debe hacer el Servicio de Transportes es las que ya están fundamentadas en el reglamento y es lo que se le está recomendado al Director de Transportes, que lleve a cabo actividades de tal forma que vaya siempre a pegado beneficio a la población. ¿Pero es cierto lo que dicen los taxistas, que no están haciendo nada en contra de este tipo de unidades que operan ilegalmente? Mira, los taxistas pueden decir lo que ellos a su conveniencia quieran, pero nosotros estamos trabajando como órgano colegial, como Comisión de Transporte, estamos haciendo lo que nos corresponde. Igual estamos llevando a cabo reuniones con el órgano ejecutivo, que es la elección de transportes, para que lleve a cabo todo lo que le compete de acuerdo al reglamento. Con imágenes de Salvador Hernández para Super Channel 12, Armando López Capeticho. Seis minutos para las dos y nos vamos con la siguiente información también del municipio. Turnan a la Comisión Ley de Ingresos y también el presupuesto de egresos del próximo ejercicio fiscal 2024. Buscando cumplir con los plazos que marca la ley, la Tesorería Municipal presentó este miércoles ante el Cabildo en Pleno los proyectos de ingresos, así como los de los presupuestos, tanto de ingresos como de egresos para el próximo año. De acuerdo a José Hermelo Castillón Martínez, secretario del Ayuntamiento, es una exigencia que se presenten con anticipación para tener tiempo suficiente para su revisión, no solo por el Cabildo, sino por el Congreso del Estado. Los regidores aprobaron que los documentos fueran turnados a comisión. Una vez analizados regresarán al Cabildo para su posible aprobación y luego enviados al Poder Legislativo para ser revisados y, en su caso, avalados. Sí, y lo importante a resaltar en ello es que la Administración Municipal que encabeza la licenciada Norma Treviño Galindo y, particularmente, el trabajo que realiza la Tesorero y todo su equipo de tener a tiempo, de tener conforme a la ley, los documentos que tienen que ver con los temas fiscales que se pretende operen para el siguiente año último de la Administración, el ejercicio fiscal 2024. Hoy se presentaron a Cabildo ya, justamente a tiempo, les decía, tanto el anteproyecto de la Ley de Ingresos para el año 2024, el anteproyecto del presupuesto de ingresos también para el ejercicio fiscal 2024 y el anteproyecto del presupuesto de ingresos para ese propio año. De manera tal que el proceso va en tiempo, conforme a lo que nos dictan las leyes fiscales del Estado de Coahuila, el propio Código Municipal, va la Comisión de Hacienda, como ordenó el Cabildo finalmente en pleno, los regidores de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública a analizar estos documentos que se les ha puesto a consideración para que seguramente en la siguiente sesión o en las próximas sesiones puedan también emitir un dictamen a manera de resolución que sancione finalmente el Cabildo y que estemos en tiempo también de enviarlos tanto al Congreso del Estado, principalmente al Congreso del Estado para su aprobación final y que se cumpla con el proceso legislativo que tiene que ver con estas leyes fiscales. Asimismo, por unanimidad fueron aprobados los manuales de operación del municipio que marcan el funcionamiento, atribuciones y facultades de cada una de las dependencias que conforman la administración. Bueno, presentan el, podemos llamarle el diagrama de actuación que debe tener la autoridad o el acceso que los ciudadanos o los pasos que los ciudadanos tengan que dar ante cada una de las áreas o dependencias municipales para que atiendan o resuelvan los temas que son de interés en la función de cada una de las áreas. Háblese de tesorería, de la propia Contraloría, de Seguridad Pública Municipal, de Secretaría del Ayuntamiento, de Obras Públicas con todos sus permisos, autorizaciones que ante ellos se deben tramitar, todas y cada una de las dependencias. Con imágenes de Salvador Hernández para Super Channel 12, Armando López Capetillo. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Dos minutos para llegar a las dos de la tarde. Agradecemos que usted siga con nosotros en Telezócalo Vespertino. Y bueno, antes de finalizar, veamos la información del pronóstico del tiempo. El día de hoy se puede esperar la máxima de 40 grados. Existe 20% de probabilidad de lluvia, mayormente después de las cuatro de la tarde. Lluvia y tormenta eléctrica. Así que precaución, durante el día, ráfagas de viento que pueden ir a 10 kilómetros por hora del este. Por la noche se puede esperar la mínima de 27 grados. Existe 10% de probabilidad de lluvia, mayormente antes de las siete de la tarde. Y ráfagas de viento que pueden aumentar hasta los 15 kilómetros por hora del este. Ya en estos momentos nos encontramos a 35% de humedad. Ráfagas de viento que van a 13 kilómetros por hora. Y la temperatura actual en los 38 grados centígrados. Mañana, sin embargo, y los siguientes días de la semana, se espera que el cielo sea completamente despejado. Soleado y además caliente. Para mañana, jueves, se puede esperar que la máxima alcance los 43 grados. La mínima los 27 y ráfagas de viento que pueden ir a 15 kilómetros por hora. Viernes, máxima de 41. La mínima los 26 y ráfagas de viento que pueden ir a 20 kilómetros por hora. Para el sábado, el domingo y el próximo lunes, se espera que la máxima se mantenga en los 39 grados. La mínima pueda variar entre los 25 y los 26. Y ráfagas de viento que se pueden mantener en los 20 kilómetros por hora. Esta misma información usted la podrá encontrar en nuestra página de Facebook, programas Super Channel 12, así como nuestra página de internet, www.superchannel12.com. Mi nombre es Janet Magadán. Le agradezco mucho. Un minuto a las dos y es como finalizamos esta emisión de Espertina de Telezócalo. Nos vamos Janet. Muchas gracias por habernos acompañado y que pasen una excelente tarde. ¡Suscríbete! 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 Si no es de Gasco me da asco. ¡No, no, no! Si no es de Gasco me da asco. ¡No te llenas! Si no es de Gasco, a ti nunca te va a llenar. ¡A qué va la manguera! Este espacio es presentado por... ¡Gasco Gasolineras! ¡Dónde se genera confianza! ¡Presentó! ¡Gasco Gasolineras! Zócalo Piedras Negras presentó